La provincia de Río Negro posee unos 1.194 productores de agricultura familiar, mientras que Neuquén tiene 311. Este dato surge de un informe presentado por el CENASA. Estamos en comunicación con el médico veterinario Leandro Celestre, quien es referente en la Norpatagonia de Agricultura Familiar. Leandro, gracias por estos minutos con Canal 10. Buen día. Hola, buen día. Bueno, Leandro, primero para comenzar a indagar en este tema, ¿de qué hablamos cuando hablamos de agricultura familiar? Bueno, cuando hablamos de agricultura familiar estamos hablando de un productor cuya familia de ese productor trabaja en la tierra, que vive en donde trabaja o al menos vive en cercanías, digamos, de su lugar de producción, que si emplea mano de obra por fuera de la familia, es temporaria. son productores que producen de una manera diferente, muchos de ellos en forma sustentable, que poseen, que lo que producen parte lo consumen y otra parte lo vuelcan a lo que es la venta, el mercado, y que su ingreso básicamente está dado por esa producción. Eso, digamos, configuraría lo que es un productor de la agricultura familiar. ¿A qué se debe este fenómeno de crecimiento, de que hayan cada vez más familias que estén interesadas en la agricultura familiar? Yo lo que creo también es que se está visibilizando. El anexo lo que tiene, es un trabajo monumental esto que se hace en la regional, en colaboración con todas las coordinaciones de lo que es el anuario, donde se reflejan todos los números de la producción desde los datos de cenaza, y que además tiene la particularidad de contar con un anexo exclusivo de la agricultura familiar, en el cual colabora el INTA, el IPAP, y que tiene un valor agregado porque es el acceso público y gratuito. Cualquier persona que ingresa a la página de cenaza puede verlo. Y por ahí lo que impacta ahora son los números y el hecho de ver cómo esa agricultura familiar se manifiesta en la producción. Leandro, ¿qué se puede hacer desde alguna institución como cenaza para fomentar las posibilidades que pueda llegar a tener la agricultura familiar por sobre algunos espacios más económicamente fuertes? Mirá, se está trabajando, ha habido como una renovación en lo que es poner poco en los productores de la agricultura familiar. Desde cenaza lo que hacemos es, bueno, en el área que estoy yo, articular con todas las coordinaciones, la de sanidad animal, protección vegetal y noctuidad. También articular con otras instituciones, porque bueno, muchas veces, digamos, la respuesta a algunos problemas de agricultura familiar no está en cenaza, sino que esas respuestas las pueden dar otras instituciones. Por eso es importantísimo la articulación también externa como estamos realizando con el INTA, el INTI, el INAE, parques nacionales, municipios. Y después hay un trabajo, además del territorial, con oficinas locales de cenaza, que articulamos con la gente que está más en el territorio. También hay un trabajo de la Coordinación Nacional de Agricultura Familiar, que lo que se encarga es en la revisión de normativas para que esas normativas no excluyan a los productores, sino que lo incorporen. O sea que es un sector con particularidades y un sector que tiene un peso importante y los números lo demuestran, y lo que se busca justamente es la formalización de esos productores. En lo que es ENASA es la formalización sanitaria. Pero también, como te decía, se articula con otras instituciones porque también se necesita lo que es, por ejemplo, la formalización fiscal. Hasta el 2016 los productores tenían acceso a lo que era el monotributo agropecuario. En el 2016 eso se eliminó. Y eso también ha llevado a cierta informalidad desde ese punto. Y ahí actúa lo que es también una institución que no mencioné, que es la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. Después lo que es la formalización de aquellos productores que se quieren juntar. Entonces ahí la formalización está del INAE con las cooperativas. Y bueno, así que lo que se trabaja es un poco en conjunto entre todas las instituciones, como les decía, en puertas adentro de SENASA con las coordinaciones, pero también con una coordinación a nivel nacional que se encarga en eso justamente, revisión de normativas y elaboración de otras normativas que incluyan y contenten al producto de la agricultura familiar y no quede excluido. Bueno, vemos que, como usted bien dice, se trabaja realmente en conjunto entre las distintas instituciones. Leandro, le agradecemos este contacto con Canal 10. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.